Vamos quitando la mariposita esta Vamos a cambiar el chicote a esta sopladora de aquí Entonces ya que tenemos el chicote Aquí estamos improvisando como ustedes pueden ver con una Con una pequeña agujeta que nos encontramos por ahí Estamos poquito aquí porque no necesitamos todo Y procedemos a introducirla en el orificio que se encuentra En cualquiera de estos orificios funciona Vente para acá tigreño Busquemos algo para poder sacarlo Aquí está una llave Por el malecón bien high Vamos a cortarle poco más porque no quiere pasar Tigre Tortuguita Bueno ahorita les digo Simplemente le echamos un nudito para que eso no se salga Un nudito simple y común para que trabe De esa manera Ya que lo tenemos ahí Vamos a ponerlo exactamente aquí así Que esta rosquita que está aquí agarre a ese pequeño individuo de ahí abajo Va al resorte Vayan a ver cómo se encuentra esto De esta manera De esta manera ahí entró Para que de vuelta y se sostenga Ahora sí lo ponemos aquí Y lo que vamos a hacer ahora es comenzar a A rotarlo Hacia el lado que es verdad Y este Para que no batallen De una vez lo pueden meter aquí así Parece que creo que me va a quedar poco grande Pero es mejor que quede grande A que quede pequeño De esta manera Observen Así Y aquí va a ser lo que va a hacer Que cuando Le des el jalón Suba Ya ves Cómo se regresa De esa manera Sigamos Más o menos Le damos sus vueltitas Ya cuando se mira Este Más o menos lleno El riel De esta manera Sabremos que está correcto No lo dejen ir muy rápido Porque después Puedes chisparse otra vez Y vuelven a lo mismo Entonces nada más Procedemos a Colocar este Pequeño Tornillo otra vez De vuelta Y así de sencillo Es esto Procedemos a Colocarlo De esta manera Se va a escuchar Como un pequeño clip Ahí está Y aquí irá el motorcito También de adentro Procedemos a taparlo Parece que se me perdió Un tornillo Pero con tres Yo creo que es más Que suficiente A ver Sal Y entra tú Poco a poquito De esta manera De esta manera Retamos el otro Y ahora el de este lado Muy bien Muy bien Más que suficiente Un nudito Que sirva Para que sea el punto Límite A donde puede llegar Ya no va a pasar Por ahí Este a lo mejor Quiera pasar Pues le hacemos Otro pequeño nudo Ahí Para que sea un nudo Triple Podría decir Ya Así ya no pasa Ahora vamos a calarla A ver si funciona Estamos ahí Chequemos Ok Ya ven Se lo trago poquito Ahorita le voy a dar más Perfecto Así Se le pone el chicote A una sopladora